Para las próximas campañas electorales, mire, Rosy, ¿qué tal? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. La distribución de la publicidad nacional es un poco ridícula. Recién nos reíamos porque aparecen candidatos que ni conocemos. ¿Y sabemos quiénes son? Tampoco teníamos una provincia de Santa Fe, una cantidad de candidatos en las PASO que ni los conocíamos. Pero hay candidatos, aparecen en este programa candidatos de Buenos Aires, por ejemplo, una cosa muy loca. Digo, si hay dos meses y medio entre las PASO y las generales, ¿no se puede descentralizar los espacios publicitarios entre quienes sacaron los votos en las PASO y no entre los que sacaron los votos hace dos años? Bueno, habría que ver esa posibilidad. No sería más lógico. Sí, sería una cosa razonable. Porque no es respectivo, pero hay gente que está ahí con horas de publicidad y que no va a sacar ni el 5% de los votos. O a veces menos. Sí, a veces ni... A veces menos, digamos. Pero bueno, es una idea razonable, digamos, ¿no? Que posteriormente en las elecciones generales los espacios se distribuyen en función de los votos de las elecciones anteriores. De hace dos años. Un piso mínimo y después un plus en función de los votos de las elecciones anteriores. Se puede incorporar también de que un porcentaje se distribuya en función de los votos que sacaron las PASO. Me parece que es un poco más razonable, ¿no? Para que se expliquen propuestas en estas larguísimas tandas publicitarias. Bueno, usted, la pregunta no es inocente ni espaba. ¿Preferiría que se termine ahora la campaña y se vote mañana o que siga? Para el físico ya sé. No, bueno, la verdad que la he sentido esta campaña en el cuerpo porque vengo recorriendo mucho la provincia hace tiempo. Pero me parece que la elección va a ser una elección similar a lo que sucedió en las PASO, así que si es ahora o dentro de tres semanas, no creo que haya demasiadas modificaciones. Así que no tengo una preferencia particular, ¿no? No sé si va a ser similar porque la cantidad de votos de candidatos que ya no están y la polarización no me parece que sea un tema menor. No, bueno, digo similar, no dije igual. Dije, me parece que probablemente se acentúen las tendencias de polarización y el electorado con esa referencia se termine comportándose más o menos en términos similares. Lo que quiero decir es, en términos, me parece que hoy no tenemos una elección definida, ni tampoco dentro de tres semanas vamos a tener una elección donde haya un ganador a priori claramente marcado. Yo siento que la elección en esos términos va a ser similar a las PASO, digamos, no va a ser una elección pareja. Nosotros sí cambiemos, ¿no? El oficialismo, ¿usted cree que gastó un cartucho importante anunciando una victoria que no era tal? ¿En el domingo a la noche? Sí. Bueno, a mí me sorprendió eso, ¿no? Porque no solo fue el oficialismo, digamos, ¿no? Las benditas mesas testigos del Partido Socialista también le dieron ganador a Cambiemos, ¿no? Entonces fueron los primeros cómputos más las mesas testigos del socialismo terminaron configurando un escenario que esa noche generó esta idea de cantar candidatos, que cantar había ganado las elecciones. Hay un hecho que se ha hablado poco, pero que me parece importante destacar, más en un programa como este, cuando charlábamos afuera de cámara del periodismo de hace algunos años. Fue la primera vez el lunes 14 de agosto, fue la primera vez que Rosario 12 no salió. Y no salió porque la tapa que se había configurado era la tapa de las 12 de la noche con el triunfo de cantar. Y los propios periodistas dijeron, no, no podemos ser, participar secundariamente de algo que fue claramente una manipulación ese domingo a la noche. Entonces, a mi criterio, fue un intento de manipulación enorme de los resultados y yo tengo, a nosotros nos dejaron ganar esa noche porque no podían llevarse puesta las dos provincias, no se podían llevarse puesta a Provincia de Buenos Aires y Provincia de Santa Fe. Dijeron, bueno, es menos... Esta se la damos por ganada, ¿eh? Esta se la damos por ganada, total, Rosy es menos importante, o qué cosa que es así, que Cristina, digamos, ¿no? Entonces alguna cuestión de ese tipo debe haber considerado, porque si no, bueno, te explicás por qué en la Provincia de Santa Fe contabilizaron hasta el 98% de las mesas y en la Provincia de Buenos Aires solamente hasta el 95%. No, había intencionalidad, pequeño paréntesis de un minuto, hoy falleció, bueno, hoy se conoció el fallecimiento por anoche de Jacques Benoliel y yo le hice un agradecimiento personal porque alguna vez hubo un periodismo en una radio que era hegemónica, que era el T8, donde estaban todas las voces. Efectivamente. Y yo creo que, perdón, no es cosa de viejo esta, creo que hay que volver a ese tipo de periodismo donde todos estaban representados, porque ahora yo la pregunta que le hago es la siguiente, ¿es los medios solo o la política también se ha degradado a punto tal de que cada vez más es una actividad basada más en el marketing que en los contenidos? Bueno, yo no creo que sea así, no creo que sea una actividad basada en el marketing, creo que los que hacen política exclusivamente en el marketing o en la marca o en el envase, no quieren revelar los auténticos contenidos que tienen, pero nosotros como propuesta política somos una propuesta política en la antítesis del marketing, somos una propuesta claramente ideológica, claramente parada en un lugar, hemos dicho desde un principio que estamos en contra de este modelo económico neoliberal, en contra del ajuste macrista. Yo lo he dicho en enero, febrero del 2016, y nuestra propuesta tiene que ver con la reivindicación de la política como herramienta de transformación, con la idea de que la política tiene que interpretar a aquellos y representar a aquellos que más la necesitan, porque la verdad, cuando se dice que la política es mucho más necesaria para los sectores populares que para los sectores poderosos de la vida de la Argentina, porque el que tiene poder se defiende por sí mismo, el que no tiene poder necesita de la política, para tener la asignación universal por hijo necesitás una ley, para haber tenido el aguinaldo hace 50, 70 años atrás necesitás una ley. Bueno, esa tautología la decían hasta, los norteamericanos tienen una buena frase, a mí me gusta, la de los padres fundadores, nosotros le decimos próceres, ellos le dicen padres fundadores, es buena la denominación, y varios de los padres fundadores decían esto. ¿Qué decían? Que la fundación de un país era para proteger a quienes querían incorporarse al país y no tenían las posibilidades. Bueno, pero no es... Bueno, no es nuevo, el problema es que se perdió en los tiempos esta historia. No sé si se perdió en los tiempos, tampoco es tan así, ¿no? Porque el derecho penal y la justicia en este país, por ejemplo, nacieron para proteger a los más poderosos. El derecho penal se nació para proteger al derecho de propiedad, y la justicia también nació en ese sentido. Entonces, la incorporación en la historia argentina de las clases medias con Irigoyen o de la clase trabajadora con el peronismo, bueno, significaron procesos claramente transformadores. Ahora, está claro que la derecha, en este caso cambiemos, siempre apela al marketing, porque las ideas que tiene que defender son horribles, esta es la verdad. Entonces, nunca quieren discutir de ideología, quieren discutir siempre sobre el marketing, sobre frases hechas, sobre lugares comunes, antes de discutir sobre eso, antes de discutir cualquier cosa, intentan descalificarte, intentan insultarte, intentan deslegitimarte como interlocutor. Entonces, este es el problema que tenemos, bueno, en el marco de una enorme concentración mediática que protege claramente al gobierno nacional. Si, como dicen ustedes, y es cierto, dos de cada tres argentinos no votan por el proyecto del oficialismo, ¿por qué está tan dispersa eso que, teóricamente, es un caudal de oposición tan grande? Porque está tan disperso. Miren, en la marcha del otro día había siete agrupaciones peronistas de jóvenes. Sí. Un poco mucho, ¿no? Bueno, pero en la marcha del otro día... No, y además, de la izquierda aquí... No, bueno, había siete agrupaciones peronistas, pero todos los peronistas y todos... Todos juntos, sí. Estábamos todos juntos. Ocupaban unas cuatro cuadras, eran todas una bandera, una de atrás de la otra. Bueno, pero teníamos una bandera central en donde estábamos todos juntos. Así que, la verdad que si hay algo que destacar de esta etapa es que el peronismo ha hecho un enorme esfuerzo de gestionar su propia unidad, que además contrasta cuando vos ves que dirigentes que hasta hace un año y medio estaban juntos en las elecciones, como Corral, con Lichi y con Bonfatti, se descalifican mutuamente, permanentemente y diciéndose cosas gravísimas, ¿no? Ahora, en términos generales, yo lo que digo es que nosotros nos enfrentamos en estas elecciones a una coalición de partidos, cambiemos eso, una coalición de partidos, la Unión Cívica Radical, el PRO, la coalición cívica y partidos menores. Si la oposición en su conjunto no entiende que para construir una alternativa en el 2019 tiene que ir a un gran consenso opositor, a un gran frente opositor, me parece que claramente se equivoca. Yo voy a trabajar para eso, creo que en el 2019 la democracia argentina necesita una alternativa ante, seguramente, el que va a intentar ser reelecto, que es el presidente Macri. Y para eso la oposición tiene que tratar de transitar franjas comunes y lugares comunes. Está claro que, como usted dice, la dispersión opositora, lo único que le sirve es al gobierno macrista. En un escenario donde si uno copia, tampoco es correcto copiar mecánicamente, pero qué sé yo, el gobierno español se basa sobre el 32% de los votos y sigue gobernando. Y sigue, y sigue, y sigue. Y acá pareciera que la Argentina se dibuja un futuro sobre esto. Merkel tiene bastante más prestigio. Bueno, pero tiene más o menos la misma cantidad de votos, no supera el 40% de los votos. Bueno, son cada uno de los países con cada uno de los sistemas, lo que no hay que olvidarse es que esos dos países tienen sistema parlamentario. Entonces, la gestión de gobierno se basa en gran parte en los acuerdos que se hacen en el marco del parlamento. Pero puede darse ese escenario también acá. En ninguno de esos dos países hay escenario de balotaje. Me estoy adelantando a la lectura de la noche del domingo 22. Cómo se considera quién gana, quién no gana. Porque Cambiemos tuvo por primera vez una muy inteligente política de nacionalizar las elecciones, cuando en realidad son elecciones provinciales. A eso se debe la publicidad que tenemos aquí en la estanda de gente que uno no sabe quién es porque ni siquiera es de acá. Entonces, qué lectura cree usted que va a haber. Las elecciones intermedias, independientemente de las estrategias, son elecciones en donde la sociedad juzga a quien gobierna. En el ámbito municipal se juzga la gestión municipal, en el ámbito nacional se juzga la gestión del gobierno nacional. O sea que en realidad, en términos generales, después cómo se exprese será otra cosa, es una opción binaria. Si está a favor o en contra de lo que ha hecho el gobierno nacional. Si el gobierno nacional obtiene una buena perfumante, dirá mi programa de gobierno, mis dos años de gestión, fue legitimado y seguirán avanzando. Habrá más aumento de luz, más aumento de gas, mayor flexibilización laboral, modificación de los sistemas previsionales. Van a venir por las cajas de previsión de la... Bueno, ahí yo tengo una incidencia. Ya fueron por las cajas de previsión de la Nación. Bueno, pero eso es una cosa. Otra cosa es que vos tenés un régimen que agrupa acá en la provincia de Santa Fe a los policías, los empleados del Poder Judicial, los docentes, la mayoría de los empleados municipales que no tienen caja propia, los empleados de la administración central, los empleados de los hospitales, los empleados de vialidad provincial, los empleados de luz y fuerza, los empleados de agua, que significan casi el 30%, 35%, que tienen un régimen provincial que es autónomo, que tiene condiciones de aporte distinto, que tiene años de edad distintos a los que puedan existir en los nacionales. Mecanismo de compensación de años de servicio con años de edad. 82% móvil en la mayoría de los casos que te vengan a plantear eso. Y eso es lo que dice Marcos Peña en el reportaje que dio en el día domingo en el diario La Capital. Porque no lo desmiente, dice, bueno, el Estado es uno solo, entonces no podemos estar pagando cosas distintas y demás. Y la realidad es que la caja de previsión de la provincia de Santa Fe es una caja que atiende a todos estos empleados públicos, que está sostenida por el aporte de los trabajadores durante muchísimo tiempo y que, bueno, claramente nosotros creemos que hay que defenderlo. Porque viene por la caja, eso no tengo duda. Volvamos a los defectos que yo considero que tiene la oposición. Unidad Ciudadana ha hecho un ejemplo, creo que inédito, no sé si en otra provincia se dio la unidad de los distintos sectores del peronismo como acá. Bueno, acá ha resaltado, digamos, pero seguramente que en otros lugares, en otras provincias... ¿En cuáles, por ejemplo? Porque digo, ¿cómo se van a votar los votos? No, por ejemplo, en el Chaco hay dos sectores que confluyeron en el sector que lidera Capitanich y el gobernador, y que confluyeron e hicieron una sola lista, por ejemplo. ¿Cómo van a sumar los votos, entonces? ¿Cómo vamos a sumar los votos? Nacionales. Ah, bueno, pero yo creo que los votos nacionales se tendrán que sumar entre todos los que son las fracciones del peronismo. El peronismo es la provincia de Buenos Aires, está en la Unidad Ciudadana con Cristina. No le va a sumar al PJ los dos puntos que va a sacar Florencio. La verdad que eso no se lo cree ni un chico que empieza el primer grado, digamos, ¿no? Entonces, me parece que ciertamente... El escenario, ¿cómo quedó configurado? Que las dos provincias en donde la oposición puede obtener triunfos... Las dos provincias importantes en donde la oposición puede tener triunfo es en Santa Fe y en la provincia de Buenos Aires. Y yo creo que son las dos provincias cuyas elecciones pueden, independientemente del poroteo de la cantidad de diputados y la cantidad de senadores, pueden reconfigurar o darle un matiz distinto al escenario político. Si cambiemos ganas en la provincia de Buenos Aires y en Santa Fe, habrá ganado casi en todo el país, digamos, en toda la región central, en toda la región central y habrá legitimado lo que ha hecho durante todo este tiempo. Si por el contrario, nosotros ganamos en Santa Fe, Cristina gana en la provincia de Buenos Aires, bueno, seguramente la oposición habrá expresado una opinión política claramente contraria a este modelo económico que llevan adelante. ¿Qué seguridad tiene, hablando ya, porque la caridad bien entendida empieza por casa, qué seguridad tiene que quienes plantearon la interna detrás de la ex jueza, la van a apoyar a usted en su totalidad? Ya sé lo que me va a decir, las manifestaciones públicas son... Contundentes. Son claras, son realmente claras. Bueno, me parece que eso es lo que tengo para decir. Yo tengo una cosa muy simple, digo, ¿por qué los que votaron a Alejandra Rodenas van a dejar de votarla? O sea, los que voten a Rodenas, que querían que... Está bien, es un argumento. ...que Rodenas siga haciendo, que sea diputada, ¿por qué no la van a... por qué habrán de cambiar de pensamiento y votar a Alejandra Rodenas es votar al Frente Justicialista? Así que... La verdad, Oscar, que yo lo que siento es que no solamente vamos a mantener la cantidad de votos que sacamos en las PASO, ese 28%, sino que vamos a aumentar la cantidad de votantes. Vuelvo a decir, me parece que esta gestión del proceso de unidad del Frente Justicialista no solamente fue bien recibida por los votantes del Frente Justicialista, sino que en general ha sido muy mirada con simpatía, por decirlo de alguna manera, por la sociedad santafesina, porque hacía mucho que no se daba un proceso de estas características, y me parece que nosotros, con todo lo que hicimos, tuvimos a la altura de las circunstancias. ¿De qué circunstancias? De que los santafesinos nos votaron como la principal fuerza opositora. Voy a hacer la misma pregunta que le hice a su amigo, Roberto Suquema, pero nada más que la hice fuera de cámara, pero usted se la hago en cámara. ¿Por qué no la traen a Cristina a un acto? Porque es candidata en la provincia de Buenos Aires, a mí me encantaría que Cristina venga a un acto. Bueno, el otro día vino Elisa Carrió, se tomó un helicóptero del ejército, que si lo hubieran hecho ustedes... Flor de Lío se hubiera armado y vino a ser campaña acá, y no es candidata acá. Bueno, eso demuestra... Eso demuestra la debilidad de Cambiemos en la provincia de Santa Fe, porque Carrió no vino a hacer campaña acá, me vino a descalificar a mí, que es distinto. No vino a hacer campaña a favor de Cantar, vino a descalificarme a mí, y yo creo que eso tenía que ver exclusivamente con que están enojados porque perdieron las PASO, porque imaginaban que iban a ganar las PASO, porque festejaron antes de tiempo, y porque seguramente los números de las encuestas que yo no conozco, porque no tenemos encuestas propias, no les deben estar dando tan favorablemente como quieren hacerle creer a los santafesinos y a los argentinos que le están dando, porque la verdad que el Parabónico que vino fue para descalificarme. Gracias. No, gracias a ustedes. Muchas gracias. Tuvimos un recuerdo anterior, antes de entrar, me choqueó. Pero no me acuerdo el nombre del programa. Yo tampoco me acuerdo el nombre. Era un programa que iba de 10 a 12, o de 10 a 1. Sí, en el ET8. No, lo recordé recién por la muerte de Isaac Winory, que es una persona que era dueño de medios, era como todos los dueños de medios, siempre tenían cosas para cuestionarse, pero me parece que a eso habría que volver, ese tipo de medios de comunicación. La política, todo sería distinto. Bueno, está claro que me parece que cada vez hay menos espacio para la pluralidad de voces, o sea que cualquier medio que plantee pluralidad de voces seguramente va a encontrar un escenario de desarrollo. Gracias. No, muchas gracias. Nos vemos antes de las elecciones nuevamente. Bueno, gracias. Hoy en Estados Unidos, en un día como hoy, comenzaba el juicio al presidente Richard Nixon. Y hace hoy 25 años, Inés O'Connor rompía en cámara la foto del Papa Juan Pablo II como repudio a sus políticas conservadoras. Y como denuncia a los temas soterrados de la iglesia, sobre todo la corrupción de chicos. Comenzó la decadencia de Inés O'Connor, pero ¿quién tenía razón?